Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra noticia más. Nason Joaquín seguirá detenido en Estados Unidos hasta noviembre. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo está acusado de trata de personas, pornografía infantil y violación de menores. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Nason Joaquín García, seguirá detenido en Estados Unidos hasta noviembre, cuando se retomen las audiencias preliminares para determinar si procede un juicio contra él por trata de personas, pornografía infantil, violación de menores, entre otros delitos. El magistrado George Lomelín estableció que García, de 50 años, Alondra Campo y Susana Oaxaca, acusados de cerca de 30 cargos graves, regresan al Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 7 de noviembre en una respuesta a su petición de la defensa y mientras tanto permanecerán detenidos. Mientras la Fiscalía ha manifestado que está lista para realizar el juicio en contra del líder y las dos detenidas, la defensa ha logrado ganar tiempo al interponer varias menciones. Este jueves, con una sala repleta de feligreses y periodistas, la defensa de García, que enfrenta casi 30 delitos, entre ellos trata de personas, pornografía infantil y violación de menores, dijo que apelará una pasada decisión de la Corte que negó un pedido para desestimar la acusación. La defensa del líder y de las otras acusadas también buscó hoy un tercer acceso directo a las menores que son testigos clave en el caso. Sin embargo, tras una charla a puerta cerrada con las dos partes, el magistrado Lomelín negó la petición. El juez retiró que García y Ocampo se encuentran sin derecho a fianza y que la defensa ya tiene acceso a las evidencias recolectadas por la Fiscalía, entre las que se encuentran cientos de fotos y videos que contienen lo que la acusación considera son imágenes índole sexual de las menores de edad.